Jesús Seade, representante del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dio a conocer que la cláusula Sunset, con la que Estados Unidos propone terminar el Tratado de Libre Comercio cada cinco años, va para afuera. China advirtió que demandará a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio, por los nuevos aranceles del 25% que esa nación norteamericana impuso a las importaciones chinas y que entraron en vigencia este jueves. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, dejó claro que la economía no será un problema al inicio del próximo gobierno federal, que encabezará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Especialistas del Instituto Politécnico Nacional descubrieron un fósil amonita, considerado único en el mundo, resultado de las prácticas de campo que se llevan a cabo en la Cátedra de Explotación Petrolera. La joya de arte Chiapaneco, que será entregado al vencedor de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y el kazajo guennádico Lofkin, fue presentada este jueves en la Ciudad de México. La cuarta edición del Global Gift Gala México, proyecto filantrópico internacional, contará con la presencia de la actriz Eva Longoria y el cantante Ricky Martin, como anfitriones el próximo 3 de octubre en la Ciudad de México. La edición 19 del Encuentro Nacional de Fototecas tuvo un momento culminante dentro de su primer día de actividades, la entrega de la medalla al mérito fotográfico a tres maestros, Javier Hinojosa, Antonio Turoc y Laura Cogen. Notimex. Comunicación global.